Ayer te besé. Ayer te besé en los labios. Te besé en los labios. Densos. Rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago. Que un milagro. Más. El tiempo después de dártelo no lo quise para nada ya. Para nada lo había querido antes. Se empezó. Se acabó en él. Hoy estoy besando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo no en tu boca. No. Ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer. En las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio. Que la luz. Porque ya no es una carne ni una boca lo que beso. Que se escapa. Que me huye. No. Te estoy besando más lejos. Los pongo en el beso.